¡Hola, hola, hola a todos! Estamos aquí en un vídeo que estoy haciendo del día que jugué con unos compañeros, con los subs, que es una partida de supervivencia. Estaban los tres jugando contra mí y yo estaba aquí jugando con un guiri, que el guiri no sé a dónde fue a parar, pero bueno, yo fui a coger la torreta, que es lo inteligente, la smargan, y aquí a hacerme fuerte, aquí a para petarme. Aquí estoy comentándolo después de haberlo jugado, porque no puse los micros para que sonasen, pero aquí lo hice mal, porque aquí lo que tiene que haber hecho primero es, directamente, mucho antes, no ahora, que lo estoy haciendo, es antes ir y poner la mina. Como vemos había un alien arriba, que se carga la torreta, pero había otro, y aquí me da un par de golpes tontos, que si hubiera ido antes a poner la mina no me los hubiera dado. Pero bueno, últimamente que estoy durmiendo poco y eso, estoy bastante tonto, la verdad, jugando. Así que nada, ya está puesta la mina, ahí está puesta la torreta, y aquí a aguantar a las hordas de xenomorfos. Creo que van dos, que he matado. Aquí aguantando, está por ahí un guiri, el guiri que no sé dónde está, pero bueno. Y de aquí solo. ¿Y qué coño vamos a hacer ahora? ¿Qué coño vamos a hacer? Aquí aguantando, aquí buscando, a ver, mierda, había uno ahí arriba, por asomarme demasiado. Aquí está este, este es el que me ha escupido. Y aquí también malgasto bastante munición. Desmargan, 82 balas, 82 cartuchos y malgastándola. Esta munición vuela. Ahí estoy notando ahí también un poquito la tensión. Vale, ahí muerto. Pero ahí... Vale, se lo ha matado hoy bien, pero él me ha gastado aquí un montón de balas, por lo menos. Con estas balas tendría que matar a dos más, pero... Lo curioso es que no me vienen de las escaleras que he puesto a la mina, no me vienen, me vienen todos de cara, de frente, de morros. Aquí lo mejor es quedarme aquí, la verdad, esta zona. Aunque sea en las escaleras, pero ahí es lo mejor. El loco este ahí saltando. Un acechador, menos mal que no me ha pillado, porque si no ahí ya... Adiós. Y ese muerto justo. Muerto justo, que por cierto es chulísimo el ruido de los aliens. Estás intentando cagarse la torreta. Ha pasado de mía por la torreta, toma curatada. Ahí me da. La verdad es que el juego, lo que hemos comentado bastantes veces ya, es... flojito técnicamente, pero es muy divertido. Es muy divertido. Hay otro. Aquí se ve que me atacaron dos a la vez. Me atacaron dos a la vez, me cargué a uno con la pistola ahí, y tal, y bueno. Ahí maté a doce. Maté a doce, me dieron el inmortal. Pero bueno, tiene su cosita, porque ahí yo solo, para petado, intenté hacer fuerte. Y bueno, ya este que estaba yo solo, pues ya fueron a por él, y bimba, bumba, para acá. Ahí está. Y bueno, así fue la partida. Me hicieron ahí la del pulpo los compis, mira, subí de nivel del alien. Me hicieron a la piel ahí los compis, los que estaban jugando, y bueno. Y esto ha sido todo, y subiremos alguna más el próximo fin de semana. Si queréis apuntaros, escribirlo. Adiós, adiós.